Para comenzar no tenemos gobierno, para comenzar no tenemos un estado sólido, no tenemos un estado constitucional de derechos. Este libro es por el que Evo Morales mató este mismo libro. Hoy día no sirve para nada, es una constante, son iguales, por eso es que la gente se confunde. Pues no, Arce o Evo, no, son lo mismo, son lo mismo, porque Arce ordena que no se haga el mandamiento a premio, porque le tiene miedo a Evo Morales, no corresponde que Arce se meta en si se hace o no se hace. Señores, este país está jodido, este país está jodido. Arce es pusilánime, Arce es una lágrima como presidente, es el peor presidente de la historia republicana, porque además tiene como problema fundamental que vive cagado de miedo. Le tiene miedo a Evo Morales. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos con nuestro amigo Carlos Valverde que nos da su valiosa opinión sobre el bloqueo de Evo Morales. Valverde señala que Morales busca impunidad por sus delitos de violación y estupro a menores de edad. El presidente Arce no tiene la fuerza ni la capacidad para contrarrestar la protesta ilegal de Evo Morales. Pero los delitos a menores no es todo, también tiene que ver con secuestros, con asesinatos y por supuesto también con narcotráfico. Evo Morales está buscando impunidad con bloqueo de camino por su delito personalísimo, por su delito de violación, por estupro. Y cree que el país se tiene que parar para que él no vaya preso. Pero esto se logra porque no hay gobierno. Esto se logra porque no hay presidente, porque no hay institucionalidad, porque no hay estado constitucional de derecho, porque Evo Morales está tratando de destruir al país a como dé lugar. Y ojo, no le falta mucho, para comenzar no tenemos gobierno, para comenzar no tenemos un estado sólido, no tenemos un estado constitucional de derecho. Este libro de mierda por el que Evo Morales mató, este mismo libro de mierda, hoy día no sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque Evo Morales lo toma el país cuando le da la gana, con dos millones de personas dijo, dos mil cuántos eran, dos mil quinientos, dos mil ochocientas personas. Era lo que había en la marcha, todo el mundo los vio. Pero no importa, él puede decir tres, tres digamos. No le quita la culpabilidad al pedófilo, no le quita la culpabilidad al delincuente. ¿A quién estamos mintiendo? ¿A quién quieren salvar a un delincuente? ¿Ha cometido delito personal que lo hirieron? Puta. Él tiene que ver con la muerte de los herposos Andrade. Y no, no estoy diciendo que se justifica. Pero Evo Morales tiene que ver con la muerte de los herposos Andrade cuando estaba en oposición. Tiene que ver con las relaciones con los narcos. Tiene que ver con Chaparina, ¿se acuerdan la foto de esta? Esto es gobierno de Evo Morales. Esto es gobierno de Evo Morales. Con Chaparina, con Caranavi, con Guanuni, con, por venir, el caso de Leopoldo Fernández. Tiene que ver con la marcha de Surco en Santa Cruz. Ya Surco se cambió de bando. Ahora es de Arce. Tiene que ver con la masacre del Hotel Las Américas. Y no se lo procesa por eso. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque no hay cómo llevarlo a un juicio de responsabilidades garantizado que va a poder instaurarse. Porque él debe estar esperando. Por eso es que desafía todo el tiempo. Porque él sabe que si no prospera el juicio de responsabilidad ahí queda. Entonces hay que esperar. Otro gobierno lo tiene que sentar a Evo Morales. No tenemos nada. La fuerza de la calle, la tropa y el bolleo son más importantes que el país. Que la legalidad de este país. La jueza, la fiscal, quiero decir la fiscal, la fiscal trabajaba para él. La fiscal trabajaba para él. Yo personalmente, mientras no la vea accionar, ¿por qué no sale el mandamiento a premio? ¿Por qué no quiere? Porque Arce tiene miedo. Porque Arce no es presidente. Pero claro, ustedes dirán, pero ¿y ahora por qué Arce? Porque Arce ordena que no se haga el mandamiento a premio. Porque le tiene miedo a Evo Morales. No corresponde que Arce se meta en si se hace o no se hace. Es el sistema judicial el que tiene que ver. Pero el sistema judicial está partido la mitad de Evo Morales y la mitad de Arce. Ese es el problema grave de este país. Un problema gravísimo. Y así no podemos seguir. Fíjense ustedes. El gran problema es que el gobierno le tiene miedo a Morales. Evo tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Y es el socialismo del siglo XXI el que cierra los ojos a los delitos de los líderes, como en Nicaragua con Ortega o como en Argentina con Alberto Fernández. Tenemos que entender que estamos jodidos. Es Carlos Valverde en Cabildeo Digital. A Evo el gobierno, porque le tiene miedo, le permite todo. Evo Morales en el gobierno de Arce sigue teniendo el, entre comillas, derecho de hacer lo que le da la gana. Yo no los entiendo a los vecinos de Evo Morales, a los del sindicato, estas cosas. ¿Cómo le vas a permitir a un tipo que ha tenido procesos varios, el de esta chica, ¿cómo se llama? Saray Vargas. No ha sido llevado a los estrados judiciales. Uno los escucha hablar a los funcionarios de gobierno y a otros. Se tiran unas pérdidas. No ha sido llevado a estrados judiciales. Pero el que intentaron llevar fue el de la NOE. Otro proceso que en su momento tendrá que sustanciarse. Por más que la NOE se lo niegue, ella era menor de edad cuando se metió con Evo Morales, cuando se la llevó de un lado para otro. O se están olvidando. Dicen, dicen, no estoy muy seguro, porque lo conozco a López Obrador, por lo menos lo que uno conoce de él. Difícilmente haya hecho algo de esto. Pero López Obrador le dio asilo a Evo Morales. Y si ustedes se acuerdan, de la noche a la mañana, Evo Morales se fue. Perdiendo el asilo mexicano. Dicen que el gobierno mexicano, cuando se enteró que la NOE menor de edad estaba en México, le pidió a Evo Morales que se vayan. Yo tengo mis serias dudas. Quien me dice es una persona más o menos allegada al gobierno mexicano. Desde Bolivia, por supuesto. Pero yo no se las creo. Yo no se las creo. En el socialismo del siglo XXI hay una característica muy, muy, muy notoria. Todo lo que haga un líder, un indígena o un funcionario de alto nivel del gobierno del socialismo del siglo XXI pasa. Acuérdense. Soy la América. Búsquelo en internet. Busca y le pones una... Soy la América, denuncia violación de Ortega. Su padrastro la violó hasta que se cansó de violarla. Cuando ya se hizo muy grande, ya la dejó porque ya, a lo mejor, las grandes ya no le interesan. Casado con la madre de ella, la señora esta que es media bruja o que se hace la bruja y se hace la sacerdotisa y no sé qué cosa más. Entonces, por eso les digo, si es parte del socialismo del siglo XXI, pasa. Si es parte del socialismo del siglo XXI, pasa. ¿Puede ser el pateador y peleador y golpeador de mujeres Alberto Fernández? Pasa. No importa. Puede ser. No, no, no interesa. Entonces, yo le pongo mis puntos suspensivos o mis puntos de interrogación a esta información que me han dado a mí. Ahora, a los enemigos, miren esto, a Evo le permiten todo, incluso sus delitos. A los opositores, a los opositores, no le reconocen ni sus derechos. Hay opositores que están siendo procesados en rebeldía. Eso es ilegal. No va a dar resultado. Un juicio en rebeldía en algún momento se va a revertir. Pero ellos siguen porque necesitan seguir manteniendo el miedo, seguir manteniendo el miedo de la gente. La sensación de miedo hay que llevarla hasta lo último. Permanentemente, sostenidamente, y eso es lo que hace el gobierno de Evo Morales. Perdón, el gobierno de Luis Arce y lo que hacía el gobierno de Evo Morales, quise decir. El gobierno hace todo mal y es una constante del movimiento al socialismo. Veinte años en el poder y el país está peor que nunca. Evo y Arce son lo mismo. Todo lo hace mal el gobierno. Todo lo hace mal Luis Alberto Arce Catacora. Yanine, Camacho, Pumari, otros los de los Telas América. Fíjense cómo está terminando el juicio de los Telas América. En la serie H. ¿Por qué? Por la violación de derechos constitucionales. Por violación a los derechos a la intimidad. Por violación a los derechos a no golpearlo, a no tocarlo, a no torturarlo. Esto es, esto es el gobierno del MAS. Puede que sea con Arce, puede ser con Evo Morales, es una constante. Es una constante. Son iguales. Por eso es que la gente se confunde. Pues no, Arce o Evo, o no sé cuál. No, son lo mismo. Son lo mismo. No son buenas noticias para el país. La, la tenés a la señora Prada convocando a Evo Morales a una reunión. La señora Prada, ministra de la presidencia, lo llama a Evo Morales a una reunión para discutir disque unos asuntos económicos. Si tenés problemas con la economía, si tenés sugerencia, vení, te vamos a esperar a las tres de la tarde. ¿Cómo? al enjuiciado que no se presentó y no recibe hasta ahora su mandamiento a premio, lo vas a recibir en Palacio de Goveno para hablar de economía? ¿De la economía de qué? ¿De los condones? ¿De la economía de qué? ¿Del Viagra? ¿De la economía de qué? ¿Del anestésico para que no le duela a la niña? ¿De qué van a hablar? ¿De qué economía van a hablar? ¿Ahorita cómo van a hablar? Si cuando era presidente no podía hablar de economía, ¿va a hablar ahorita que está tratando de defenderse, por favor? Señora Prada, no, nos está faltando el respeto. ¿Va a hablar de economía? Búscala. Ya, ponela. Ya, cuando lo tengas me decís estoy listo y yo entro. ¿De qué economía está hablando Código Morales? ¿Nos puede explicar? Economía con el prófugo, con el que no asistió a una citación judicial. Ey, todo el mundo tiene que ir a una citación judicial porque tiene visos de de legalidad. El cómo actúen después de la de la entrevista es otro al cantar. Pero Evo Morales si no fuera cobarde tendría que ir ahí. Si no fuera confeso delincuente como como dijo con relación a mí y yo no dejé de ir a ninguna cita. Yo me fui para no caer preso pero ya es otro tema. Pero háganme el favor hombre. La ministra Prada convocando ¿a qué? ¿a dialogar? ¿qué? Si le interesa la economía venga. y ustedes creen que la defensa de Evo Morales es por porque cuestiona la economía la defensa de los bloqueos es porque Evo Morales cuestiona la economía del país y el desarrollo económico del país. Por favor hombre todos sabemos por qué están dándose las cosas con relación a Evo Morales. Ya está. Dale. A un diálogo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas donde estará nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Lucho Arce y los ministros correspondientes del área económica. Esta convocatoria al diálogo a usted y a cinco personas una comisión de cinco personas va a llevarse adelante esta mesa de diálogo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a las tres de la tarde horas quince de mañana. Por lo tanto una vez más reitero si le interesa la economía como dice venga al diálogo y suspenda todo bloqueo que lo que va a hacer es provocar el desabastecimiento de alimentos a las familias bolivianas que lo que va a hacer es obstaculizar las vías el libre tránsito del pueblo boliviano que lo que va a hacer es cercar a ciudades que lo que va a hacer es estrangular la economía asfixiar la economía de las familias bolivianas lo llamamos una vez más a la reflexión para no perjudicar al pueblo boliviano. esta es la llamada de ayer para hoy a las 3 de la tarde en serio lo van a llamar a Evo Morales y le van a abrir la puerta para hablar de economía cuando el tipo hoy es un prófugo de la justicia porque no se presentó Evo es un prófugo y el gobierno de rodillas el padre que le dio la niña está preso pero Evo Morales está campante en el chapare el país está jodido con un pusilánime como presidente que tal el padre preso la madre de huida Sarai Vargas que dice por favor no quiero hablar ahora seguramente después todos los que tienen los que tienen este problema de credibilidad de la economía los van a convocar a don ahorita les digo a don Antonio Sarabia lo van a llamar lo van a convocar a hablar de economía o es solo a Evo Morales porque está bloqueando el país no es que bloquear era un delito y y para para quien corre el delito para quienes corre el delito se acuerdan cuando Evo Morales venía caminando yo dije no tiene ningún derecho en meterlo preso vieron como yo tenía razón mientras camines por la calle no hay problema por el camino por esas cosas el momento que bloquee si hay problema el gobierno de Evo Morales les hizo un bloqueo para que no pasen perdón el bloqueo el gobierno de Arce de Arce Catacora les hizo un bloqueo para que no pasen terminó a puñetes y terminaron corriéndolos a todos señores este país está jodido este país está jodido Arce pusilánime y después vamos a hablar de las posibilidades y las condiciones en las que está llegando Arce el problema del país teóricamente es la economía pero ni Arce ni Evo Morales se preocupan por ella están en otra Arce asustado Arce obnubilado porque no entiende nada absolutamente nada no entiende lo que pasa Arce es una lágrima como presidente es el peor presidente de la historia republicana es el pésimo presidente desde el gobierno del MNR de la revolución del 52 para ponerle un plazo para atrás es peor que todos los militares juntos Obando Torre Banzer Padilla este pongámoslo hasta Abildoso pongámoslo hasta Abildoso Torrelio este peor que todos porque además tiene como problema fundamental que vive cagado de miedo le tiene miedo a Evo Morales y por eso no actúa no le estoy diciendo que mande al Ministerio de Justicia que vaya y lo detenga no no corresponde para eso hay un sistema judicial que tendría que hacerse respetar pero no existe sistema judicial tampoco porque el sistema judicial está la mitad con Arce y la mitad con Evo y entonces estamos jodidos Bolivia solo tiene una oportunidad para salir del hoyo negro donde se encuentra y son las elecciones de octubre del 2025 esperemos que la gente entienda que el más hace mal al país en su conjunto y que el socialismo solo trae devastación sigue en Cabildeo Digital tenemos las opiniones que necesitas escuchar tenemos lo último lo importante un gran Gracias por ver el video.